Todos nosotros tenemos sueños, metas y visiones, y todos esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón, Él te los quiere dar. Pero va a requerir obediencia de nuestra parte. Hay veces que nosotros pensamos que las cosas las vamos a alcanzar de una manera o a nuestro estilo, cuando en realidad Dios tiene un plan totalmente diferente. Cuando examinamos la historia de Josué, Israel, y los muros de Jericó, podemos ver que Dios tenía un plan específico de cómo hacerlo y que Dios estaba probando la obediencia de Josué y de su pueblo. Jericó tenía una población aproximada de 2,000 personas y Josué dirigía un ejército de alrededor de 600,000 personas que formaban parte de este ejército. Josué podía muy fácilmente rodear a la ciudad y entrar en la ciudad por la fuerza, pero Dios tenía un plan diferente. Dios le dijo, no, vas a rodear la ciudad, la vas a caminar por seis días consecutivos dándole la vuelta y en el séptimo día, cuando yo lo indique, entonces los muros caerán. El plan de Dios sobre tu vida siempre va a ser mucho mejor y más excelente que lo que tú puedas pensar por ti mismo. Recuerda que no es con tus fuerzas, sino con las fuerzas del Espíritu Santo de Dios que tú lo vas a lograr. Así que propongámonos ser obedientes y examinar cómo Dios quiere que yo logre mis sueños y metas. ¿Cuál es el plan de Dios perfecto para mi vida?